Ay, ay, ay. Uy, qué boleteadá tan seria. Sí, qué cosa tan horrible. Pero a Leonel eso le parece lo máximo. Pues, Leonel podrá ser contador, pero tiene puro gusto de traqueto. Pero bueno, yo no me vine a criticar. ¿Qué es lo que me querías decir? Ay, si viera el cuento que me ha hecho el señor que hay unos en los arreglos acá, esta casa. Y es que Leonel está montando una traza de citas. ¿Qué? Uy, con la carita de yo no fui que tiene y resultó peor que todos. Ahí están pintados los hombres. Pues sí, pero eso es lo que dice el señor. De allá que sea cierto. ¿Y como por qué Boquete iba a decir mentiras? No sé, porque de pronto necesita plata. No, no creo. Cuando el río suena, piedras lleva. Violeta, ¿pero qué hago? ¿Le pregunto a Leonel si es cierto? A ver, Renata, contratas a alguien que lo siga y punto. Salimos de dudas. Uy, qué seca. Uy, se me iba yendo la mano con el trago. Un poquito, ¿no? Narizón. Tenemos que hablar. Sí, me parece lo mejor. Es que yo la marré con usted. Puta sea, yo sabía. Yo sabía que usted tenía a Gato encerrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué carajo lo hizo, Brenda? Pues yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Usted y yo, usted y yo por todas las que pasamos. Usted es una faltona. Sí, está bien, los Estados Unidos salió mal. No venderme a la policía, eso sí es una cagada. ¿Qué, Raúl? ¿Usted qué me está hablando? ¿Cómo que? ¿Qué le estoy hablando, hombre? No sé, canaboba. Usted, Raúl, no me denunció a la policía. No lo niegue. Pues sí se lo niego porque yo no lo bendigo a nadie. Claro que sí, me lo bendíganmelo en mi cara. Y usted no me aventó a la policía. Díganmelo. ¡No fui yo! Yo no fui. Yo lo único que le iba a hablar era de ese beso que nos dimos anoche. Usted, una porquería. ¿Porquería? ¿Cómo es que es así conmigo, Raúl? ¿Usted, por qué es así conmigo? ¿Cuánto? Lo que oyó mi señora presionó batecitos. ¿Usted se la pungó verde o qué? ¿Usted está loco si pretende que yo le dé toda esa plata, señor? A ver, señora, usted quiere saber toda la verdad de su marido, ¿cierto? Yo no. ¿Qué verdad, señor? ¿Sabe que yo a usted no le creo es nada? ¿Usted lo que quiere es sacarme esa plata? Ay, señora, ¿sabe qué? Piénse lo que quiera pensar. Yo me voy. Permiso. Bueno, váyase. ¿Sabe que le voy a contar todo a Leonel para que lo ponga en su sitio, oye? Eso es lo que uno se gana por tratar de ayudarlas, ¿no? No, tranquila. Écheme al agua con su marido. Al fin y al cabo, a usted es la que van a falsear siempre. A usted es la que le van a poner los cachos. Permiso. Señor, espere. Espere. ¿Me va a matar o me va a dejar ir? ¿Cómo le ocurre? Bueno, no, no, Marisona, espere, espere. Cálmese, ¿sí? No. Yo no sé por qué tenía que pensar eso de mí, Raulio. ¿Cómo le iba a adelantar? Sí, pero pronto pensé por la plata. Por la plata, mi su plata me importa un chorizo. Me voy. No, 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 no voy a ir. Me voy, Raulio, me voy a ir. No, hasta que no le pase el berrinche y no la dejo ir, ¿sí? No te olvides. Pero, Brenda, comprenda, hombre. Yo tenía todo el derecho de desconfiar con usted. Pues, si desconfía tanto de mí, entonces no me vuelva a buscar en su cochina vía. Y respétenme y me deja ir. No, 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 oiga, venga para acá. Venga, venga, venga. No, 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 no. Usted es mi tía, no lo voy a dejar y se lo olvidó o no. Fuerte, no lo voy a pedir. No. ¡Suéltame! No, espere un momentito, escúcheme. En este negocio yo desconfío de todo el mundo. Yo sabía, yo sabía de cómo estará diferente. Escuche, yo sabía. No, no, no la voy a dejar ir. ¡Suélteme, suélteme, suélteme! Si no había eso, entonces ¿para qué me tenía que hacer todo este show, va? Hagamos una cosa. La voy a soltar. Míreme, míreme, por favor. La voy a soltar, pero no se va a ir para ninguna parte. ¿Entendó? Suélteme. Esto es un desgraciado. Lo odio, Raúl, yo lo odio. Doña Renata. Buenas, llegué. Don Elmar, muévase. Claro, ya voy, doña Renata. Vea, yo le tengo sus 300 mil pesos completitos. Eso. Pero, primero necesito que me muestre lo nuevo que me tienen. Y si me convence, pues le doy la plata completita. Mi señora, le tengo la prueba que su marido tiene moza. Use la prueba, a ver. Mire. Este es mucho infeliz. Camine a ver, mamacita, que me toca revisar unas vacas que las picó la garrapata, no joda. No, vamos, pues, espera, aquí está Guadalupe, gordos, venga, yo no quiero pasarme por ahí, no, no, no. Ay, Camine, mi amor, no sea remilgosa, que si se le joden los zapatos yo le regalo otros. Pero es que a mí no me interesan las vacas, déjeme, yo la espero en la casa, gordo. ¿Pero qué, si esto apenas es un corral ahí con boñiga y con vacas, no más? Además, ¿sabe qué, mamacita? Que yo creo que esto a usted le conviene, venga. ¿Me conviene qué, Asdrú? Él no entiende que no me gusta. Ay, ¿qué tal que yo me doy un guarapazo por ahí bien berraco, ah? Y quede así todo turuleto en la cabeza. ¿A quién cree que le voy a dejar todo, ah? A su merced, mamita. Camine, mire, conozca a los toros. Eso no me va a coger. Venga. Mire, a este le decimos, Junior, porque no se le montan las vacas. ¡Ay, Asdrú! ¡Mira con mi puta de pojo! Yo le dije que le pusiera botas y usted no hizo caso. ¡Te amo! Mire, esto le sirve a esta de marcarilla, venga. Esto le sirve a esta de marcarilla. ¡Jobaca, jobaca! Cuidámela, coge el toro y me la maloja, ¿no? No, pues tranquila, mamita. Estoy conchada de estar en su payaso. Yo no más, yo no soy más estúpida, ¿y usted? ¡Grosera! ¡Pojo! Donde vende una vaca hasta le alcanza para ponerse otro culo, carajo. ¡Díjale! ¡Jaca! ¿Dí está el vaca, chihuahua madre? ¡No engordas para nada! ¡Yo! ¡Shh! ¡Harsen, hola! ¡Harsen! ¡Méteme a centámen de reina de belleza! ¡No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza! ¡Papi! ¿Y qué quería? ¡Méteme a centámen de reina de belleza! ¡No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza! ¡Papi! ¿Y qué quería? ¡Oh, Tutu! ¿Y eso para dónde va que se puso la pinta la niña y la Santa María? No empecemos, Noelia, hágame el favor. ¡Ay, no! ¡Pues ya no le puedo hacer una pregunta porque entonces le estoy buscando pelea! Mamita, había una fiesta en la casa de Braulio. ¿Cómo así? ¿Y a ese señor no le estaba buscando pues la policía? No estaba, ya no. Y además es la fiesta que le tenía aplazada de cumpleaños a la niña de Guadalupe. ¡Qué delicia! ¿Entonces qué, me llevo? Mamita, usted sabe que a mí no me gusta juntarla con esos amigos con los que yo trabajo. ¡Ay, no, pues! ¿Entonces qué? Yo me quedo aquí sola como una boba. ¡Ay, lléveme, Norma! Me listo y nos vamos, ¿sí? ¡Ya le dije que no, Noelia! Dígame la verdad, Norma. Es que usted tiene una vaquita por allá amarrada y por eso es que nunca me lleva a las fiestas con sus amigotes, ¿cierto? Tengo dos peladitas de 17 años. Divinas las dos, mamacitas. Ay, Norma. No sea bobo, ¿sí? Míreme a los ojos. Dígame la verdad. Usted tiene otra, ¿cierto? ¿Usted cree que yo estaría buscando por fuera teniendo en la casa a la mujer más divina del mundo? Sí, te me decía boba. O si no, bobita, no. Juicioso. ¿No quedamos en que no te ibas a meter más con esa gente? ¿Qué hago para que entiendas las cosas, Violeta? Papá, es el cumple de Guadalupe. No es una fiesta de Braulio. Además, vamos a estar todas allá. ¿Guadalupe? ¿Esa niña no estaba viviendo en el extranjero? Pues sí, pero llegó en estos días y me mandó a invitar y a mí la verdad me da mucha pena no llegar. Braulio va a botar la casa por la ventana. Esa farrita va a ser igual o peor que la de la vez pasada. No, papá, es diferente. Esta es una fiesta sana. Raro que no te hayan invitado. No, 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 ni que me inviten. Si me invitan, digo que estoy enfermo. Prefiero quedarme aquí con mi mujer, arrunchadito. No puedes tan romántico. Pórtate bien, no te metas en líos. Ni te pongas de redentora. Te espero temprano. Diviértete. Ok, pa. ¿Qué te pasa? ¿Te da mucha pereza estar aquí?